Y mira Marisela, allá está la muchacha que me gusta ¿Pero qué te va a hacer casa esa muchacha o? Sí hombres, eso sí es cierto Pero sé qué, hagámoslo más cerca que la quiero ver de cerca Y mira Marisela, qué linda Sí, pero no te estés ilusionando Joana, pero ¿sabes una cosa? A mí me encantan los hombres que son padres solteros ¡Me gustan los padres solteros! Ya sé qué voy a hacer, vení, vení ¡Pablito! ¿Será que esto voy a funcionar? Sí hombre, ahí vas a ver Mira, ahí viene un padre soltero como los que a usted gusta Ay, es cierto, y mira qué linda la niña Qué linda la niña, ¿a quién salió? Igualita a su padre ¿No te gustaría que algún día saliéramos y me regalas tu número? Y todo está saliendo como lo planeamos Hasta que por fin voy a...